Listo otra vez el zurdo, patazo de línea de Mauricio, la pelota de Hitman Reservas, el banco de todos los dominicanos. Se le dio en la cara a este muchacho, ahora aprovechó el cuadro adentro, fuerte hacia el center field directamente y remolca una más. La segunda carrera que trae al plato, el bate de Ronnie Mauricio que ahora tiene tres hits en cinco turnos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí, clave ahí como tú señalas, cuadro adentro. Y bateando al lado derecho, donde se supone tiene más debilidad pero más fuerza.